Ahora sí, ya estoy grabando, pero no importa porque igual después yo lo edito. Déjame, te voy a presentar y luego comienza. Y luego tendréis. Nunca, es que yo lo hago encerrado en un cuarto, que nadie me vea, porque como que no me da pena hablar de la cámara, pero me da pena hacerlo delante de la gente, pero bueno, igualito no importa. Ahora sí. Hola, hola. Estamos aquí en Filofanita y como les conté, ahora va a ser Filofanita en compañía y tengo el agrado de recibir en mi primera entrevista a Irene de Color. Ella es una compañera de universidad que estudiamos juntas en la Católica Comunicación Social, ambas nos graduamos en Comunicaciones Publicitarias, y la verdad es que ella hoy no viene aquí a hablarnos de marketing y de comunicaciones publicitarias ni de nada de eso, que ahorita es tan importante y ahorita como que todos le estamos citando el jugo, porque es digital, es lo que manda y tal, pero este no es el espacio para eso, porque aquí venimos a hablar de desarrollo personal. Y la he invitado porque tiene un workshop llamado Manifiesta tu felicidad, del cual quiero que me hable, y sobre todo quiero saber cómo de su vida toda profesional en marketing, trabajando para multinacionales y teniendo quizás trabajo soñado por cualquiera, en el plan de vida con el que crecimos, ella ahora está reinventándose esto de Manifiesta tu felicidad y le está poniendo todo el corazón. Entonces, te doy la bienvenida Irene, gracias por estar aquí conmigo. Gracias, no, gracias a ti por invitarme, estoy además súper contenta de que me hayas invitado, porque para empezar que soy fan y me encantan tus videos, creo que tenemos como un montón de conocimiento muy parecido, o que lo hemos aplicado a la vida como de manera muy parecida, y aunque ambas tenemos como los skills muy parecidos en plan que ambas somos comunicadoras y todo, nos fuimos por un camino paralelo, o estamos tratando de construir un camino paralelo similar. Entonces, qué bueno y gracias por invitarme aquí, y hola a todos los fans de Anita, porque Anita solo tiene fans. Es tan bella. No, y que es una cuestión de que, realmente como me dices, o sea, nosotras en la universidad como que estuvimos siempre muy juntas, y yo siento como que hay un tema de energía, ahorita, hoy lo pienso y digo, bueno, quizás es que esas largas conversaciones que teníamos de horas, es que iban a estos temas, y era esto lo que nos unía, y a pesar de que, bueno, uno piensa que el camino es aquel, de pronto te hayas como un poquito preso. Estuvimos hablando antes, y me contabas que estuviste en grandes empresas, en el área de marketing, pero un día te pasó que, ¡ay, no pude más! Cuéntame un poco, ¿qué pasó en ti? ¿Por qué diste este cambio? ¿Y qué hay ahí detrás de eso? Mira, la verdad es que yo creo que esto era algo que venía pasando desde mucho antes. Mi papá, yo creo que ha sido mi mentor en este camino. Mi papá cuando yo tenía, no sé, voy a decir tres años, porque yo tengo recuerdos de muy pequeña, pero no recuerdo qué edad tenía, porque estaba muy pequeña. Mi papá decía como que era muy importante meditar, y ese tipo de cosas. Entonces, imagínate, yo a mis tres años viendo a mi papá meditar, y yo así como, ¿qué estás viendo este hombre? Entonces, para mí fue como que desde muy pequeña un acercamiento a un camino espiritual, y la verdad es que ese camino espiritual nunca lo abandoné. Y yo siempre, por ejemplo, me sentí muy cercana a Dios. Como que yo siempre he sentido que tengo una relación con Dios preciosa y muy cercana, pero nunca me he sentido demasiado cercana a la iglesia. Y después entendí que la espiritualidad y la religión terminan siendo como una banana o un cambur. La religión es la concha y la espiritualidad es la fruta, es todo lo que está adentro. Entonces, no importa con qué esté cubierto, lo que a ti te interesa igual es comerte lo que está adentro, y es la espiritualidad. Y siempre tuve este camino paralelo en toda mi vida. Y aunque sí, yo trabajaba en multinacionales y viajaba muchísimo, por ejemplo, siempre me acompañaban libros para el avión, y mis libros generalmente eran o de cábala, algo de crecimiento personal, de espiritualidad, y fue algo que siempre lo mantuve. Y creo que a fin de cuentas termina esto apasionándome muchísimo más que el mercadeo, y no es que no ame el mercadeo, me encanta el mercadeo. Pero el tema de la espiritualidad y de ayudar a personas, y todo el descubrimiento que ha sido para mí, en lo que ha sido en este momento ayudar a la gente, que la gente me busque por problemas puntuales, y cuando no encontramos solución juntos, yo digo, ¡guau! O sea, esto es superior, esto no es una gran campaña, yo he hecho una campaña muy grande y tú dices, ¡qué chévere! Y ya. Pero saber que cambias vidas es otra cosa. O sea, entonces aquí es cuando yo digo, esto debe estar más cerca de mi misión de vida que hacer una buena campaña. Sí, totalmente. Te entiendo en cada letra y en cada palabra de lo que estás diciendo. En verdad que comulgo mucho con eso. Pero entonces, ¿tú dejas por completo lo que es tu trabajo a nivel más formal en marketing? ¿Cómo lo estás compaginando? ¿Qué estás haciendo? No. Mira, fíjate que creo que justamente este periodo de cuarentena fue lo que me hizo como ayudar a incubar esta idea y hacerla nacer, y ahorita lo estoy haciendo crecer. Creo que la cuarentena fue el momento introspectivo para darme cuenta que a mí me encanta comprometerme con el trabajo y yo no he dejado de trabajar para la empresa en la que trabajo, pero todo mi tiempo libre lo aprovechaba para una sola cosa. Y era siempre ayudar gente, leer de lo mismo, buscar cómo crecer más a nivel espiritual, crearme rutinas, buscar cosas nuevas, cómo cambió esto, cómo cambió lo otro. Y mientras veía en este momento que había mucha gente que sentía que el mundo cero le venía abajo y que yo no podía más con el encierro, yo estaba como maravillada con la cuarentena. Yo decía, qué chévere, porque tengo tiempo para estar con mi perro, para no sé qué, para disfrutar la naturaleza. Para la cosa que normalmente no tenemos tiempo, para la cosa que quisiera tener más tiempo para esto y para aquello, y no lo tengo, y no lo tengo, y no lo tengo, y ahorita es como, sí, tengo el tiempo y lo quiero aprovechar. Exactamente, además que si hay algo que yo le tengo pánico, es vivir en piloto automático. Y uno generalmente cuando tiene un trabajo de oficina, vive en un piloto automático porque te levantas, te bañas, no sé qué, comes, vas al trabajo, almuerzas en el trabajo, ni siquiera disfrutas esa comida, sino que sigues después trabajando, y después llegas a tu casa ya cansado, a hacer la comida al día siguiente, lo que sea que tengas que hacer, y a dormir. Y así pasas cinco días. Después de esos cinco días, vas a agarrar un día del fin de semana para dormir porque estás muy cansado, y el otro fin de semana lo vas a utilizar para hacer diligencias o mandados, entonces, cuando te das cuenta, pasan los años y estuviste en piloto automático. O sea, y son cosas que te dicen, no puede ser que la vida se me va, no en lo que yo quiero, sino en lo que tengo que hacer. Entonces, no sé, para mí esto de la reinvención, o de irse hacia lo que realmente te llena, es dedicar la mayor parte de tu día, que es lo que dedicas al trabajo, normalmente el trabajo siempre es lo que nos ocupa más tiempo, en la vida, en el día y en la vida. Bueno, pero ¿qué tal si yo este trabajo lo hago en algo que me llene el alma y el espíritu, y entonces no siento que es que no tengo tiempo para las cosas que quiero hacer? No sé si vas en la misma onda. En efecto, pues mira, nació así, y para contarte un poquito, yo hice un primer workshop de prueba, ¿no? Yo dije, bueno, esto a mí me encanta, y yo, pues, en otra ocasión ya te lo comenté, pero para yo llegar a esto, pasé como tres días llorando, dos berrinches, cuatro... ¿Pero qué le hacía llorar? ¿Qué le hacía llorar? El no saber qué era lo que yo iba a hacer con mi vida, o para qué era buena. ¿Pero por qué necesitabas? Si ya tenías un trabajo en el que estabas bien, o sea, ¿de dónde viene ese quiero saber qué hacer con mi vida? Ya estás haciéndolo con tu vida. Claro, pero ¿sabes qué? Tuve como una crisis de que esto no me apasiona. Yo amo mi trabajo y me gusta, pero no es una cosa que yo diga, ¡Wow! ¡Quiero ir ya a trabajar! ¡Me muero por ir a trabajar! Y nos llego todos los días así como que, ¡Me encanta todo lo que hice hoy! Siento que cambió vidas. Sino fue como, bueno, me fue bien, chévere, no sé qué, las cosas van avanzando y te pongo a dormir. Lo tengo todo controlado. Exacto. Yo en el momento que es como, mira, la verdad que esta es una zona de confort, o sea, estoy cómoda, lo tengo todo controlado, estoy todo bien, o sea, aquí me falta algo. Exacto, exacto, y es que yo también necesitaba ese más en mi vida. Entonces creé este workshop y lo probé en un primer grupito de unas 30 personas, o sea, era masivo. Y te juro, un primer grupito, realmente eran dos. Yo daba dos clases al día porque daba una clase para horario de Europa y una clase para horario de América. Y entonces yo, por cada hora, el workshop dura seis días seguidos, una hora al día. Y por cada hora, yo quemaba, cada hora dando el workshop, quemaba 200 calorías y la veía en mi reloj. Y yo decía, ¿qué brujería es esto? O sea, ni Sasha Fitness, quemaba 200 calorías. Entonces yo decía, esto es algo, así se tiene que sentir la pasión. O sea, que mi corazón se acelere, que yo termine sudada y estoy sentada nada más hablando. Porque esto para mí es realmente sentirse apasionado por lo que uno hace. Sudada es como estamos ahorita, porque yo estoy sudando también. Yo me llevo puesto el relojito, pero estoy como que, ¿qué le encanta esto que estamos haciendo? Mira, pero fíjate, estuve escuchando en tu podcast un episodio en el que hablabas de la manifestación. Y quiero saber un poco, que me hables un poco más, de qué trabajas en particular en el workshop. Porque se llama Manifiesta tu felicidad. Obviamente ya yo te escuché algunas cosas en el podcast que escuché. Pero quiero que nos cuentes un poco más de esto, de manifestar la felicidad y cómo viene esto, cómo se da. Mira, básicamente viene a haberlo probado en mí y darme cuenta que yo podía construir todo lo que quería, aunque lo estuviera construyendo sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque en momentos que uno se siente muy bien y desea cosas, y le pones la intención a eso que deseas manifestar, y te sientes bien, manifiestas cosas buenas. Pero también pasé por una depresión, y en ese momento deseé perderlo todo, porque yo sentía que ya, cuando uno está deprimido, sientes que ya todo te queda grande, que tú no quieres nada. Y en ese momento también lo perdí todo. Entonces yo dije, wow, la mente tiene muchísimo poder, porque yo nunca dejé de trabajar, yo nunca dejé de ser lo profesional que yo soy, pero porque en un momento lo tenía todo y en un momento lo perdí todo. Y además me quedé completamente sola. Entonces, a partir de ahí empecé en distintos puntos de conocimiento, ¿verdad? Distintas búsquedas, en retiros espirituales y demás. A sacar lo que yo sentía que me funcionaba, y de ahí creé como mi sistema. Este workshop está basado en mi sistema práctico, porque yo no soy como la más fan de irme detrás de un maestro y creer que ese maestro es Dios, ¿verdad? Porque si nos ponemos a ver a todos los maestros, hoy en día les van a conseguir costuras. Entonces yo creo más en la práctica que va a ser uno para su propio crecimiento. Yo no creo que nadie tenga la fórmula perfecta, sino que cada quien adapta la fórmula para sus necesidades. Entonces yo le muestro a las 30 personas que tenía, o a las que tenga en cada workshop, le mostré como un esquema en cómo primero hacer limpieza y eliminación en su vida, lo que no necesitan. Después empezar a pulir lo que uno tiene que desear y preparar, lo que yo les digo, es sembrar el deseo en tierra fértil. Porque si tú te vas, compras un campo, ¿verdad? Y dices, no, aquí yo voy a sembrar margaritas, pero si eso está lleno de basura y no te va a crecer nada. Entonces preparar, limpiar, tienes que limpiar, arar, fertilizar y hacer un montón de cosas, que es lo que yo, que es el trabajo que nosotros hacemos como para reprogramar la mente. Y a partir de ahí entonces empezamos a sembrar el deseo pulido. Y el deseo real de cada una, porque a veces también me he dado cuenta que la gente dice como, este ejemplo que se lo ha dado todo el mundo, es que yo quiero un Audi. ¿Por qué? Porque mi vecina tiene un Audi. Y resulta que cuando tú vas al Audi, a ti no te interesa el Audi, tú eres una mujer de BMs. Y tú lo que quieres es un BMW, un Mercedes o qué sé yo. Y a veces uno se deja llevar por el deseo del otro. Y por la comparativa, es que yo quiero un six pack, ¿por qué? Porque ella tiene uno. Pero realmente tú lo quieres. O sea, ¿qué es lo que deseas con tu alma? Entonces, el workshop está montado para que tú te descubras y qué es lo que te apasiona y te hace quemar 200 calorías en una hora y te pongas a trabajar por eso y no por los deseos de los demás. Tú sabes que aquí me vienen como un montón de preguntas, pero sabes que esto de que hablas de manifestar, a mí yo siempre lo veo como una visualización o como pedir deseos al universo. Así es como yo lo he definido, pero me hablas de esto y va más o menos en la misma línea. Y yo he contado que en una ocasión, cuando estábamos en la universidad, no sé si recuerdas que yo chocé en mi carro. Sí, totalmente. Ajá, bueno. Yo con el tiempo entendí que ese choque de mi carro yo lo manifesté, porque yo tenía un noviecito en Maracay y yo quería estar con mi noviecito de Maracay, con mi noviecito de Maracay y estudiamos en Caracas. Yo quiero que todos tus fans sepan, todos tus seguidores sepan que yo di esa época, porque Anita era mi amiga y en esa época siempre quería estar en Maracay. Y yo detestaba que siempre estuviera en Maracay, era así como que... Ahora que no sé, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Pero mija, quédate aquí un rato. Sí, y entonces me viene a pasar esto de que choco el carro, yo, oh, es lo peor que me ha pasado, no sé qué. Y luego con un tiempo yo entendí y recordé que yo dije, mira, yo quiero estar en Maracay. Y yo dije, tal cual, ojalá pasara algo lo suficientemente importante como para que yo pueda estar en Maracay sin tener que dejar mi carrera, porque yo sabía que yo quería terminar mi carrera y estábamos en mitad de semestre. Ah, bueno, la vida te lo da. ¿Qué aprendí con esto? Te lo da un choque con una rectificación cervical, con un tema de tener que presentar todos los exámenes juntos, ¿sabes? Como lo peor que me había pasado a mí en ese momento fue esa situación. Y entonces el darte cuenta de cómo es que tú manifestaste eso, o sea, o cómo es que tú lo deseaste, porque yo lo hablo en mi lenguaje de pedir un deseo, pero cómo es eso de que tú lo deseaste, yo, bueno, pero es que eres para Maracay, y el universo concede lo que tú quieres. Por lo tanto, aprendí que tienes que saber pedir, porque si tú lo que pides es que quiero que pase algo lo suficientemente importante para estar en Maracay, chocas tu carro y pasas un año sin carro. Sí, sí. En cambio, en adelante es como, mira, quiero esto, y como que visualizo las cosas con mucho detalle, las imagino teniendo, pero sobre todo sentir que lo tengo, más allá de ver que lo tengo, sentir que lo tengo, cómo yo me voy a sentir cuando esto esté en mi vida. O sea, es más ir hacia ese lado. No sé si a ti te pasa algo. Absolutamente, de hecho, parte de lo que se aprende en mi taller es esto, como aprender la diferencia primero entre visualizar y ambicionar, y segundo, aprender a celebrarse, porque todo lo que uno desea en algún sitio ya existe. Y uno a veces piensa como, es que mi sueño es muy tonto, o cómo va a ser posible que yo logre tal cosa. Y uno se tiene que dar cuenta que todo lo que tiene a su alrededor alguien lo soñó. O sea, el sofá donde yo estoy ahorita, alguien lo soñó, lo diseñó, y esa persona que lo soñó, lo diseñó, y que finalmente terminó comprando y estando en esta casa, en algún momento soñó en diseñar piezas de muebles, por decir algo. Un edificio, un carro, la ropa que tienes puesta. Todo alguien ya lo soñó y ya lo envisionó y decía, yo quiero hacer algún día un diseñador de ropa, por ponerte un ejemplo. Entonces, uno a veces piensa que no es capaz y absolutamente todos somos capaces, y si no fuéramos capaces de soñar, envisionar y manifestar, el mundo no sería lo que hoy en día no existiría. En autopistas, edificios, carros, aviones, viajes. Bueno, por algo a quienes han, con lo que inventan, han dado grandes pasos, le dicen visionarios. O sea, esta persona es un visionario porque logró ver las cosas de un modo en el que no estaban en la realidad. Pero entonces ahora te quiero hacer otra pregunta, porque tú dices, bueno, y un día hice un curso y se inscribieron 30 personas, y oye, ya va, aguántate aquí. ¿Cómo? O sea, porque ahorita en estas épocas de emprendimientos, y muy de emprendimientos femeninos, y también quizás un poco, porque yo estoy en la misma onda, yo también ahorita estoy diseñando, acabo de terminar de diseñar un curso, que voy a estar también promocionando y todo, y tú me hablas de 30 alumnos, y ahorita en este momento yo digo, oye, 30 alumnos es, ¿sabes? ¿Cómo los conseguiste? ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿de qué manera llega a ti, voy a hacer este curso, que va a tener estas partes, y lo voy a hacer de esta forma, por estos medios? O sea, ¿cómo pasas a la acción de ese modo? Mire, yo creo que fue como un conjunto de señales en un momento. Para empezar, yo hice como una preparación para explotar las redes sociales. Tomé entonces como ese primer conocimiento, porque, pues, yo tengo un máster en marketing digital, pero yo soy fatal aplicándolo para mí. Todas son fatales haciendo las cosas para nosotras mismas. Exacto. O sea, es una cosa que, dime a quién yo le digo lo que debe hacer, y, bien, dime qué es lo que yo tengo que hacer, y, o sea, olvídalo. Uno no lo ve para uno mismo, exacto. Entonces, primero hice eso, y eso me llevó a otro, fue como un webinar gratuito, además que decía, la educación es la mejor manera. Y yo dije, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer, yo tengo que organizar un workshop. Porque yo decía, me gusta cambiar vidas, pero ¿cómo lo hago? Yo no soy coach. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Será que me tengo que certificar? ¿Tengo que hacer esto? Entonces, de ahí, pasé a ese otro y dije, ok, tengo que armar algo que sea educativo. Cuando armé ese algo educativo, se lo ofrecí a las personas que habían hecho el primer taller, el primer curso que yo tomé, que era para aprender a usar o explotar redes sociales. Y de esas personas, yo creo que ahí habrá como 200 personas, de esas personas se me escribieron 70. Y eso fue como, wow, son 70. Claro, de las 70 terminaron participando más o menos un promedio de 30. Hay personas que empezaban, iban a la primera clase, después iban a la sexta, pero sí hay que ser muy riguroso en mi taller y tienen que ir los seis días en orden y hacer las tareas en orden, porque si no, de verdad, no funciona igual. Y después terminé teniendo un grupo como de unas 10 personas que lo hicieron de cabo a rabo, al pie de la letra, y estas personas fueron las que significaron magia para mí. ¿Por qué significaron magia? Porque fueron las que en la mitad de la pandemia ahorita consiguieron empleo, en la mitad de la pandemia lograron firmar unos documentos y poderse mudar a su apartamento nuevo, en la mitad de la pandemia se dieron cuenta que la parálisis del sueño que habían tenido toda su vida y que en la pandemia le estaba afectando más, la pudieron detener. Y un montón de cosas que yo dije, ya va, está pasando algo. Esto de verdad funciona. O sea, yo pensaba que nada más me funcionaba a mí, pero después de haberlo probado con ellas y que todas me digan, esto es una maravilla, me siento bien, me siento enérgica, siento que estoy consiguiendo mi propósito en la vida, es como, ah, bueno. Entonces, sí funciona. La estructura educativa que yo le di, sí funciona para esto. Y buenísimo, porque yo pienso que cuando tienes esa certeza de que sí funciona, es como, se lo quiero dar, o sea, ya que esto que sé que sí funciona, se lo quiero dar a mucha más gente. Quiero que más gente lo tenga y más gente lo pueda disfrutar. Pero entonces me cuentas, que son seis clases, entiendo que das clases en vivo. Sí, son clases en vivo, yo no grabo nada porque, por dos cosas, no los grabo porque yo siento que uno necesita hacer clic con la persona en ese momento, nada grabado, que lo vean después ni nada. Y segundo, porque a mí me gusta que se mantenga todo absolutamente confidencial, porque hay gente que habla de cosas muy personales, entonces yo no grabo porque todo lo que pasa ahí se borra y se va al universo. Y ya está, o sea, ya no me interesa sacarle raja de ninguna manera a las experiencias personales, la persona que a veces abre como su corazón en ese momento y eso es confidencia. Se queda únicamente con el grupo. Ok, y ni siquiera, digamos, las personas que no pudieron asistir ese día tampoco tienen una grabación. No tiene ninguna grabación. Bueno, eso también te obliga a comprometerte. Sí, completamente. Y si te lo pierdes, yo lo que hago generalmente es que le explico un poco las tareas, pero sí te pierdes la esencia de la clase, porque la esencia de la clase es, además, cómo la va llevando el grupo, para mí define qué necesita en ese momento saber más y saber menos. Ah, perfecto. ¿Y lo trabajas con hombres y mujeres? ¿O por qué me hablaste de ellas? Mira, sí, no, ahorita estoy enfocada absolutamente en mujeres y la verdad es que mi novio, él escucha lo que yo voy, porque él se pone, él la toma del taller ya, porque se esconde, escucha algo. Sí. Y en la práctica le funciona, pero a él no le gustan las explicaciones, porque dice, por ejemplo, yo hice un ejemplo de Titanic y le choca ese ejemplo. Le choca. Y digo, es que es una película para mujeres, definitivamente. Sí, a mí también me pasa que ahorita que he diseñado mi curso y estoy en el proceso de hacerlo, lo dirigí a mujeres, con todo y que supieras que yo siempre he trabajado con hombres, me he llevado muy bien con hombres y he generado mucha influencia en hombres, pero siento que las mujeres valoramos más o estamos más dadas a este tipo de conocimiento, sobre todo como en habilidades blandas, como en temas espirituales, como en temas holísticos, o sea, va como que la mujer siempre la semilla y luego los hombres irán llegando, desde mi punto de vista. Ah, sí, hola. Bueno, tuvimos una pequeña interrupción y por eso ven el corte aquí, pero para continuar hablando con Irene, decíamos esto de que la verdad es que las mujeres como que estamos más dadas a esto de formarnos y todo lo del camino espiritual y luego con los hombres se va dando como solo, es como que, oye, eso que estás haciendo como que sí está funcionando y yo como que he hecho el loco, aquí también hago mi parte, no sé, me decías que así te pasa con tu novio. Sí, además me da mucha risa porque en la mañana, por ejemplo, yo hago una meditación activa todas las mañanas, una meditación con movimiento y hay días que no siento, no me siento como en ganas de hacerlo tan temprano y lo decido hacer más tarde o ese día digo, no tengo problemas, no lo hago, yo soy mucho de no obligarme si no me siento así, pero lo encuentro a él escondido haciéndolo, o sea, como que no arranco tu día sin hacerlo, pase lo que pase, y me da mucha risa porque él no era una persona que se viera para nada interesada en nada de esto cuando nos conocimos, y ahorita él es como, necesito hacerlo, y yo, pero ¿por qué necesitas hacerlo? me dice, es que realmente veo la diferencia en los días que lo hago y los días que no, los días que lo hago tengo la energía mucho más alta y entonces las cosas se me dan con mucha fluidez y quiero cerrar un negocio, lo cierro con mucha más fluidez, en cambio cuando no estoy así, termino no cerrando el negocio, entonces yo lo encuentro así haciendo su ejercicio. Y así se da un condicionamiento, entonces en la medida en la que tú, también es un tema de actitud, en la medida en la que tú creas que eso te va a ayudar a que las cosas fluyan mejor, pues también desde tu actitud haces que eso fluya mejor y fluya en positivo, y yo eso siempre se lo digo, eso es como mi primera clase de workshops, yo siempre le hablo a la gente y les digo, miren, tienen que estar dispuestos a que esto funcione, ¿verdad? Es como cuando uno se va a hacer algún tratamiento de belleza y tú dices, la anestesia no me va a funcionar y te duele porque te predispones, igualito te puedes predisponer a una situación como el aprender y sacar algo bueno de un workshop o no sacar nada bueno de ahí. Totalmente. Si tú te levantas en la mañana y dices, te levantas en la mañana, por decir algo, y te chocas el dedo chiquito del pie izquierdo con la cama, y entonces ya tú dices, este va a ser un día espantoso, y tú ya te preparas para un día espantoso, este va a ser un día espantoso, mi amor, y no va a haber nada que te lo cambie. Y además si no dices espantoso, ¿dices eso? Lo dicen. En realidad lo dicen así. Este es el término que yo utilizo en mi workshop que no te lo pongo aquí porque YouTube no puede decir que no. Claro, no, y porque imagínate qué pena con la gente, imagínate tú, son cosas que uno dice en privado. Exacto, entonces uno se predispone y te preparas para tener ese día y realmente una vez puedes prepararte, la mente se prepara para poder tener un día maravilloso y ¿de dónde sale todo eso? Todas las personas que son exitosas lo que reclaman tener, lo que ellos dicen que tienen, es una rutina en la mañana, es una rutina que se conforma de distintas cosas que le funcionan a ellos, hay gente que hace journaling en la mañana, hay gente que medita en la mañana, hay gente que hace ejercicio en la mañana, pero tienen una rutina. No tienen una rutina como las rutinas, yo soy fan de YouTube y me encanta ver videos de rutinas, y a veces de rutinas en la mañana, veo morning routine y me meto a verlos todos, y a veces digo, pero ¿en qué momento trabajan? O sea, porque entre que se levantan, se bañan, se secan el pelo, hacen ejercicio, hacen yoga, meditan, hacen journaling, no sé qué, hacen un montón de cosas que cuando terminan de hacer la rutina de la mañana, el desayuno healthy, y todas las cosas, el jugo verde, y todas esas cosas, yo digo, bueno, a mí ya se me acabó el día, ya me tengo que ir a dormir otra vez. Claro, claro, mire, yo te digo, yo no soy, y a mí me cuesta, yo soy un poquito indisciplinada, y a mí me cuesta tener rutinas, pero si algo puedo tener de rutinas, todas las mañanas, yo paso alrededor de una hora en el baño, y mi novio no lo entiende, me dice que pierdo demasiado el tiempo en el baño, pero para mí es importante, es como abrirme a lo que tengo que hacer en el día, es verdad que es demasiado tiempo, o sea, que en verdad en una hora pudiera haber hecho ejercicio, pudiera, pero cuando yo, si me paro y voy directo a hacer las cosas, es como no me siento en el mood, no me siento en la actitud de que las cosas fluyan, de que me salgan bien, en cambio cuando yo, mira, relajado, y lo voy haciendo, y voy sacando, y al final del día, al final de la semana voy viendo, mira, mis objetivos para esta semana fueron estos, y en mi tiempo, aquí están, están listos, los voy haciendo, y los voy cumpliendo, pues, al final pienso que también es un tema de, lo que a cada quien le funciona, quizás pudiera ser mucho más productiva, seguro que sí, pero bueno, a mí me funciona ir a este ritmo, y en este momento, me está funcionando así, en otros momentos seguramente, tendré que apretar muchísimo más, para ser más productiva. Sí, pero a la larga también, te pones a pensar, y la productividad depende de la etapa en la que estás viviendo, porque por ejemplo, si uno es mamá, la productividad es poderle dar el desayuno, el almuerzo, la cena, no sé qué, mandarlos para el colegio, vestirlos, bañarlos, no sé qué, y mi productividad para mí, es completamente distinta, mi productividad, ni siquiera es, estuve ocho horas trabajando, porque para mí eso fue súper poco productivo, estar ocho horas frente a la computadora, para mí la productividad, hay que, creo que, aterrizarse en qué significa la productividad para ti, bueno, hoy la productividad para mí va a ser, que voy a poder hacer una cosa tonta, como voy a poder terminar mi trabajo, ¿verdad? que tengo que hacer, pero voy a poder dedicarle un tiempo al jardín, voy a poder, a esas tareas, que realmente me llenan, porque a veces podemos ser, muy productivos, en cosas que no nos van a servir para nada, entonces, quizás el estómago, Anita, para ti, tú estás siendo, lo productiva que tú necesitas ser, en este momento de tu vida. y de hecho me pasa, o sea, que estoy siendo productiva, y la verdad es que, ahora mismo no estoy generando dinero, necesito buscar la forma, y sé que estoy en eso, pues ya, ya ahorita tengo el tiempo acá, para poder buscar trabajo, tal y qué sé yo, y sé que tengo que enfocarme, a buscar un trabajo que no quiero, pero que es lo que necesito, para poder seguir manteniéndome, económicamente, en el camino, en el que sigo, avanzando los pasos, de donde quiero llegar, o sea, si tú tienes, claro, cuál es tu meta, a dónde quieres llegar, el camino se puede, ir hacia los lados, y puede ser necesario, que tú vayas, como girando, pero tú tienes claro, a dónde vas, siempre vas a volver a ir, hacia donde tú, te has propuesto ir, por lo menos así lo veo, lo veo yo, y así, ha sido en el pasado para mí, es como, bueno, hay cosas obviamente, que tú no puedes, este, controlar, y hay cosas que son necesarias, obviamente, generar dinero es algo necesario, y si en este momento, con lo que más te gusta, no es con lo que más vas a generar dinero, pues tendrás que generarlo de otra manera, porque es necesario, para también conseguir, esas cosas que tienes que hacer, para mí lo importante, en todo caso, es no bajar los brazos, y decir, bueno, mira, la única manera de generar dinero, es trabajándole a otro, que no tiene nada de malo, pero yo sé que no le quiero trabajar a otro, yo sé que me quiero trabajar a mí, o sea, yo sé que yo quiero tener algo mío, entonces, en este momento, es trabajarle a otro, en este momento lo será, para que más adelante, yo pueda, este, poder tener ese ingreso para mí, entonces, es lo que me hablas, pues de la productividad, para mí, yo soy sumamente productiva, en este momento, en el que no estoy ganando dinero, ahora te lo pides a otra persona, y que ya va, no, eso no es ser productivo, pero es que cada quien tiene sus propios conceptos, y cuando vamos un poco, cuando vamos a, a ese autoconocimiento, y cuando hacemos, este, conversaciones de coaching, y todo este tipo de cosas, a lo que vas es, ya va, qué es para ti esto, y qué es para ti esto otro, porque, para, nosotros podemos estar hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo, porque para ti productividad es una cosa, y para mí es otra, y los dos estamos mencionando la palabra productividad, pero si yo no te pregunto a ti, y para ti qué es eso, entonces yo no sé de qué me estás hablando realmente, y quizás entonces no nos entendemos, y no, y no vamos a nada, y productivo, tiene que estar alineado absolutamente con tus sueños, y tus deseos, porque por ejemplo, habrá gente que ser productivo, es que le dio tiempo de hacer todo, y además, hacer abdominales, y la verdad es que habrá muchas otras que dirán, a mí no me interesa tener un sits pack, así que, ¿para qué voy a hacer abdominales? Ese tiempo lo voy a utilizar en otra cosa, que se alinee con lo que yo quiero. Sí, siempre ir a lo que tú quieres, me han pasado en conversaciones, que no, esto debería estar haciendo esto, pero ya va, pero eso es lo que esa persona quiere, es que debería estar trabajando en esto, pero eso es lo que quiere hacer, o sea, porque pienso que una pérdida de tiempo, es ocuparnos en hacer cosas, que no van alineadas con lo que nosotros queremos, con lo que tú quieres, si tú no estás alineado con lo que quieres, no estás perdiendo el tiempo, pero si lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque debes, porque otro te dijo, porque, entonces, no sé, los motivos, son importantes. Sí, completamente, y la verdad es que vivimos una gran parte, de nuestra vida tratando de llenar las expectativas de los demás, y no las nuestras. Total. Entonces, entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacemos en el workshop, es definir el vision board, y en el vision board, la gente, cuando empiezan a buscar las imágenes, porque yo las mando a buscar las imágenes desde muy temprano, empiezan a descubrirse, desde el primer día yo les digo, empiezan a buscar sus imágenes, entonces buscan una casa así, buscan no sé qué, buscan esto, buscan lo otro, y van a hacer lo que tú quieras. Bueno, esta sí, pero es que la casa que yo quiero, no la quiero así, bueno, entonces rompe esa, la tiras, y búscala que tú quieres, porque, por ejemplo, una chica me decía, yo elegí una casa muy parecida, yo vive en una, vive en Estados Unidos, en una zona como con casas típicas, americanas, y me decía, es que las casas aquí son así, entonces yo busqué una así, pero es que a mí no me gusta, y digo, entonces sepa que vas a desear esa casa, para llenar las expectativas de tus vecinos, no, usted tiene que llenar las expectativas propias, y si lo que tiene que moverse, es que si son las casas de clase media, y usted quiere una casa de ricos y famosos, usted lo que tiene que hacer es buscar una casa, en el vecindario de los ricos y famosos, y ya está. Nosotros nos ponemos un montón de límites, de expectativas y de metas, porque el problema es que uno siempre habla de metas, de que quiero pesar tanto, de que quiero hacer tanto, que me quiero graduar en esto, y que no sé qué, pero eso no son sueños, los sueños son completamente distintos, es como llegas a esa realización, que te hace a ti ser feliz, a ti, no que le colgaste el título en la pared a tu papá, que eso es clásico, yo estudié contadoría, porque mi papá es contador, y entonces yo le colgué el título, y me fui a bailar, por decir algo, y es, ajá, bueno, ahora tu papá es feliz, ¿y tú cuándo vas a ser feliz? Cuando uno va a dejar de llenar las expectativas de los demás, y se va a poner a uno en primer lugar, entonces, también me encuentro con que la gente le da como vergüenza a su vision, como es que yo lo tengo escondido, porque no me gusta que nadie más lo vea yo, tú te avergüenzas de lo que tú deseas. Sí, 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 y el pro, y sabes que, que siento que el gran valor de hacerlo en un curso, y de escuchar esa, escuchar eso, ese, tú te avergüenzas de esto, es el hecho de que, si no estamos en un curso, y si no se nos pide hacerlo, quizás nosotros, por la propia, nunca lo vamos a hacer, porque, digamos, no porque seamos autómatas y necesitamos que alguien nos diga para hacer las cosas, sino que a veces ni siquiera nos damos cuenta, que no sabemos a dónde queremos ir, no me doy cuenta, que no tengo claro lo que me gusta y lo que no me gusta, no me doy cuenta que hago las cosas por complacer a mi mamá, o a mi papá, o a mi novio, o a mi vecino, no me doy cuenta, o sea, realmente no es que, porque una cosa es que tú digas, oye, qué mal que yo no logro, o sea, yo todo el tiempo, mi mamá me tiene pisada, y yo tengo que complacerla, esa es una mala situación, pero yo pienso que incluso, no sucede con frecuencia, que ni siquiera me doy cuenta, que es mi mamá, la que me está diciendo, ¡ay! la que me está diciendo que haga o no haga algo, o que yo estoy tratando de complacerla a ella, entonces, la gran oportunidad que veo con hacer un curso, como el que estás proponiendo, es ese sentarte a, ya va, esto se trata de mí, y qué es lo que quiero yo realmente, exactamente, no la expectativa afuera, sino qué es lo que yo quiero, y darte ese espacio, y ese tiempo, pues para, para, para conocerte, en definitiva. y tengo, tengo mucha gente que me escribe como en privado, como que, que yo deseo esto, por ejemplo, alguien que quiera un embarazo, que quiera ser mamá, digamos, pero es que mi pareja no está en esa línea, y yo digo, bueno, quizás es que el problema no es que cambies tu embarazo, sino tu pareja, o sea, no sabes realmente, qué es lo que se tiene que ir en tu vida, y en el ejercicio de eliminación, muy probablemente, que es así, nosotros hacemos un ejercicio de eliminación, y ese ejercicio lo hacen ellas calladas, porque es muy al principio, como para hacer limpieza del terreno del que hablamos, y ese ejercicio de eliminación, aunque ellas la hacen para ellas mismas, es mucho para darse cuenta, que hay cosas que van a tener que cambiar en su vida, y que van a tener que sacar, aunque crean que les duela, porque a largo plazo no les va a doler, aunque tengas apego, exacto, que por apegos no quieren dejar que dices, no, pero es que este es mi novia, el colegio, y no es así, ¿qué? y nosotros no vamos a casa, pero es realmente lo que tú quieres, no, entonces, ¿para qué vas a adaptar ese eléctrico? Para mí fue demasiado importante en mi vida, yo te comenté hace un rato que hice un curso de Rebirthing, de Renocimiento, que fue un punto de inflación en mi vida, lo hice en un momento en el que estaba saliendo de una depresión, estaba casada con mi hijo, o sea, estaba en un momento bien movido en mi vida, y yo pensaba en ese momento irme del país, cosa que hicimos un tiempo después, pero en este curso de Rebirthing, yo recuerdo que hubo un momento en el que nos dicen que la respuesta tú la sabes, tú sabes cuál es la respuesta, y tú te quedas como que, ¿cómo que yo sé cuál es la respuesta? Si yo estoy viniendo aquí a buscarla, tú la sabes y está adentro, porque hay una voz que te lo está gritando, y tú no la quieres escuchar, y esa voz siempre estuvo en mí, y yo nunca la quise escuchar, yo sabía que estaba, pero yo me hacía como que no estaba, ¿me entiendes? O sea, es como, ahí está la voz y me lo está diciendo claramente, pero es más fácil si yo no la escucho, y si a mí en esa dinámica no me hubiesen dicho, hay una voz, eso exactamente que yo sabía, hay una voz que tú tienes dentro, que como lo que te dice a ti te da miedo, tú prefieres no escucharla, y tú prefieres callarla, porque sientes que no tiene razón. el que me lo dijeron fue como, bueno, es verdad que esa voz es tu intuición, y tu alma te habla a través de tu intuición, y nunca se equivoca, escúchala, y dale la oportunidad, y ve qué te puede pasar, y yo me moría de miedo por escucharla, porque lo que me decía es, sépárate, divorciate, y yo, ¡ah! no, porque, bueno, el matrimonio es para toda la vida, pero realmente el matrimonio es para toda la vida, o sea, realmente eso es lo que a ti te hace feliz, o hace feliz a quién, o por qué tiene que ser para toda la vida, y si no te das esos espacios, y si además, a veces alguien no viene y te lo dice, es que no caes en cuenta. Por supuesto, mira, y la verdad es que tiene, lo que estás diciendo, y el tema de los miedos es otra cosa, mira, es que mi workshop es súper amplio, de los miedos de aquí no hablamos, y realmente es que la mente busca protegernos de que nos hagamos cualquier tipo de daño, y tomar esas decisiones fuertes es salir de la zona de confort, y fuera de la zona de confort, la mente no tiene la certeza de que nos pueda proteger, como nos protege como de una cortada, como una quemada, como de una caída, nos va a proteger de un corazón roto, de una decepción, o de cualquier tipo de tristeza, ¿verdad? Entonces, cuando uno busca salir, la mente te va a estar diciendo, no, 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 y a veces hay que decirle, o sea, agradecerle como, mente, te amo, gracias por ser mi eterna compañera, pero esto hay que hacerlo, es como la primera vez que sales con el crush de toda tu vida, y que estás así con los nervios, y dices, pero porque estoy nerviosa, si debería estar emocionada, de que voy a salir con el crush de toda mi vida, ¿verdad? Y realmente, la mente lo que te está diciendo es, es que si nos rompe el corazón, nos vamos a poner muy tristes, porque es el crush de toda la vida, entonces, es un... O si te decepciona, o si... Exacto, ajá, o si te va mal. Porque a veces, generalmente cuando tenemos un crush, es la idea en tu mente de esa persona, y yo recuerdo un crush que tú también sabes que tuve, porque eres muy público y notorio. Se me acaba, se me acaba de venir la mente. Y es como, sabes, tú lo idolatras, y entonces está en este podio, y es esta persona que quizás en este caso era mayor que tú, y todas estas cosas, y lo idolatras, que bueno, yo estaba muy enamorada de un profesor que tuve, y ella lo sabe, y ella enamorada de esta persona, y de pronto, sabes, y si esa persona es, no es lo que está en tu mente, esa persona es una persona, más allá de lo que tú te imaginas de esa persona. Y es lo más probable que pase. Tú estás enamorada de quien tú construiste en tu mente, no de la persona que está allí. Entonces, a veces es como que tengo el temor de acercarme, porque, porque bueno, esta persona que me va a prestar atención, o si me va a hacer daño, o si no, no sé, siempre lo mejor es hacerlo. Sí, 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 y aparte, uno se tiende a enamorar de cosas que no son la persona, o sea, uno se enamora del potencial de una persona, de las expectativas que tiene sobre esa persona, y muy pocas veces te terminas enamorando de la persona en sí que realmente es. Entonces, y ahí es donde, ahí surgen unas amistades bellísimas. Donde dices, bueno, o sea, eres fastidiosísimo, pero te quiero porque eres mi amigo. Pero de verdad, mira, ya estuve tan enamorada de ti, que de verdad, te tengo cariño, ¿vale? Exacto. Te siento mucho cariño por ti. Sí, no, totalmente, totalmente. Y mire, yo, especialista en enamorarme sola y de mi mente, bueno, han sido mis mayores amores, han sido todos aquí. Pero bueno, son cosas que uno va, al final, va mejorando. Mira, me encantan realmente todos los temas que me dices que abordas en este workshop. Me parece genial. Ahora tengo la duda, un poco, ¿cómo lo haces? Si lo haces por WhatsApp, si se reúnen por Zoom, si tienes un grupo de Facebook, más o menos, ¿cómo lo llevas? Mira, nosotros utilizamos la plataforma Google Meet, porque me parece que es súper estable, no es pesada, además, entonces, no funciona súper bien, además, nos genera como un enlace único por vez, para evitar que se nos vaya a meter a alguna otra persona. Este colegio. Ajá, no quiero tener arroceros. Exacto. Además, porque se tocan temas súper personales, no quiero que entre gente que no reciba un enlace directamente a través de mí. Y lo envío diario, además, para evitar que exista difusión de ese link. Y como te digo, porque me gusta hacerlo también en persona, en ese momento. O sea, estamos todos aquí, y el que se lo perdió, con el dolor de mi alma, se lo perdió. No repito la clase, porque es muy importante que estemos todas conectadas en esa energía. Ayer empezamos un workshop en un grupo nuevo, este grupo es más pequeño, es de cuatro personas, porque lo puse en horario de América, pero tarde, entonces, bueno, eso hace que la gente de Europa definitivamente se tuviera que preparar para el próximo, que dije, bueno, el próximo ya no voy a hacer dos al día, porque en un momento hacía dos al día, y terminaba agotadísima, agotada, o sea, eran 400 calorías de workshop al día. y más allá de las calorías, es que energéticamente te consume mucho, porque tú estás poniendo de tu energía vital y de tu más amplio corazón allí, oye, te quedas que no puedo con mi alma. Sí, y yo hago un seguimiento durante esos seis días, yo hago un seguimiento puntual de cada una de ellas, porque todas me terminan apareciendo con problemas puntuales para trabajar, entonces tengo que saber nombres, que además yo soy fatal con los nombres, tengo que saber el nombre de cada una, el caso de cada una, y ellas tienen durante esos seis días acceso ilimitado a hacerme preguntas, si bien nada más tenemos una hora de llamada durante el día, si me quieren chatear todo el día, yo todo el día les voy a estar respondiendo lo que necesitan trabajar, y después de que terminamos estos seis días, yo les dejo una gran tarea, que es hacer su vision board, y vamos a tener como un happy hour o un reencuentro a las tres semanas exactas de haber terminado el workshop para ver cómo van con el vision board y cómo van con sus manifestaciones, y la verdad es que la mayoría, las que de verdad hacen las cosas como tienen que ser, las personas como tienen que ser, terminan manifestando a partir del cuarto o quinto día, ya empiezan a haber cambios importantes, no solamente en su actitud, sino en las cosas como tenía mucho miedo a hacer esto, pero me lancé y resulta que tuve excelentes resultados, o conseguí el dinero para poderme inscribir en el curso que quería, y ni siquiera sé cómo lo conseguí, me logré mudar, me logré hacer esto, me compré el carro, cosas que nada más era como que lo que le falta es un espujoncito para que manifiesten, porque la manifestación no es nada más que eso, es solamente ya decir, bueno, ya lo puedo recibir, es estar preparado para recibir las bendiciones del universo que uno quiere recibir. Y además pedir, manifestar también, o sea, dibujar de verdad qué es lo que quieres, porque de pronto, bueno, sí, quiero esto, pero no es lo mismo verbalizar, no es lo mismo decir de manera como bien concreta, quiero esto, quiero aquello, es distinta la forma en la que el universo lo entiende para ti. Una vez en un masterclass, el universo siempre te hace caso, lo que pasa es que él tiene su tiempo para dos cosas, porque si tú de repente pides un elefante, el elefante te cae encima, si el universo pese más rápido, el elefante te cae encima y te mata, y lo segundo es que el universo tiene que verificar si tú de verdad quieres ese elefante. Entonces, no te va a caer a la vida cualquier cosa que pidas. No, y ¿sabes qué pasa? Incluso en el Kabbalah hablan la importancia de que una semilla se mantenga bajo tierra por mucho tiempo, para que esa semilla se convierta en una planta fuerte, y cuando es una planta fuerte, entonces puede salir y decir, hola mundo, aquí estoy, soy una planta, pero uno a veces cree, siembra una semilla, que es el deseo, ¿verdad?, que lo lanza el universo, y como inmediatamente no se abre una planta, uno dice, el universo no sirve para nada, no duras lo suficiente ahí. La típica imagen del que está acabando, y tiene el diamante, y se va justo antes de conseguir el diamante. Justo antes, exactamente. Ok, eso es una típica prueba que nos pone el universo, o Dios, o Alá, o quien sea que creamos nosotros. Es lo que tú quieras creer. Claro, mantener la fe siempre. Tú tienes que mantener tu fe intacta, porque el día de pago está en la vuelta, o sea, el día que a ti te toca recibir tu bendición, está justamente cuando ya tú piensas que en el momento de perder toda la fe, en ese momento vas a recibir tus bendiciones. Pero todo lo que pasa antes son sencillamente una prueba de certeza de conocer que tú realmente lo deseas, que eso es lo que quieres. Y como yo te digo que no lo estás deseando por comporarte con alguien, o porque alguien ya lo tuvo, porque es lo que a ti te corresponde. Y a veces, teniendo esa misma certeza, terminas recibiendo mejor que lo que deseaste en un principio. Totalmente. Y tú dices, bueno, un perrito pero usado, y te terminas comprando el carro de agencia cuando tú querías, personalizado, que no sé qué. Y dices, guau, logré esto. Y ni siquiera sé cómo lo logré. Y es como lo lograste con tu poder y porque el universo estaba confiado en que te lo quería dar. Pero el universo a veces también te pide sueña en grande. Porque para el universo hay algo muy importante. Para el universo no existe ni uno ni cien. Para el universo solamente existe. Entonces, para él no hay diferencia entre la persona que quiere ganar diez mil o cien mil al mes. Es la persona que quiere ganar. Después tú tallas ese tamaño. Entonces, obviamente, yo siempre lo voy a apuntar al cien mil porque si de cierta manera no recibo los cien mil, pues quizás recibo ochenta o cincuenta. Pero si yo pido diez, quizás recibo cinco. Puede que reciba doce. Sí, y a veces ahí... Hay que apuntar muy alto. A veces yo siento que ahí cuando nos quedamos cortos también es un tema de merecimiento. Que no sentimos que lo merecemos. Y ese también es un tema... Es un área fuerte a trabajar en nosotros mismos. El tema de entender que tú sí mereces esas cosas que sueñas y esas cosas... En particular, yo he tenido que trabajar mucho el merecimiento para poder superar cosas que viví antes. Mira, ya estamos como sobre la hora porque sé que tienes otra llamada de trabajo. Encadenadas. De su trabajo como normal. No, es que por mí como que hago otra entrevista más adelante otra vez. Seguramente, si sacas otro workshop más adelante, cualquier cosa que quieras conversar aquí, yo voy a estar aquí para que volvamos a hablar. Pero probablemente lo voy a estar haciendo como... Voy a intentar que sean como cada 15 días como para tener una semana fuerte y una semana un poco más para también atender y... Que yo me meto demasiado en los casos de cada una y los vivo. Entonces, por ejemplo, ahorita me apareció una persona que tiene la mamá con cáncer y que ella está viviendo una depresión que su mamá no la está viviendo en teoría, pero ella tiene una depresión silente. Entonces, yo me meto demasiado en cada caso y a veces necesito como descansar un poquito para poder dar lo mejor de mí en cada workshop porque si no, voy a llevarles el llanto y no puede ser así. Claro, y también uno debe cuidarse, tú mismo debes cuidarte energía para eso. Quiero que me cuentes por dónde te pueden encontrar, dónde te gustan y si gustas, bueno, cuando es el próximo workshop me dijiste que acabas de comenzar uno, cuándo va a ser el siguiente y más o menos cuál es el costo y todo esto. Mira, bueno, perfecto. El workshop, en efecto, empecé uno ayer 3 de junio, el siguiente entonces va a empezar el 17 de junio. Ok, voy a ver si va a dar chance de que se inscriban en ese porque este esta entrevista va a salir en una semana, va a salir el 11, entonces cuando vean esta entrevista van a tener tiempo para comenzar el siguiente workshop del 16. 16, perfecto. Sí. Ok. El 16, miércoles 16, no 17. 17. Sí, 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 pero no, el 17. Ok. El workshop tiene un costo de 99 dólares, pero les vamos a dejar un cupón de descuento allá bajito de filofanita, que tengan 40% de descuento para aplicarlo en el workshop. Ok. ¿Qué otro dato? Ah, bueno, me pueden conseguir, sí, me pueden conseguir en irenedecolor.com y en mis redes sociales que aparezco como irenedecolor en Instagram y en Facebook, en mi página de Facebook. No sé qué más información necesitas que te den. No, nada, que no se nos olviden, me pases ese, y yo igualito los voy a colocar aquí en mi información, le coloco el link a tu página, el link a tus redes sociales, y te lo coloco en un cuento de filofanita, sí. ¿En cuál red social eres más activa? En Instagram, la verdad es que en Instagram además voy a empezar a montar como videos de tips y cosas que son interesantes para poner en práctica como de, no de conocimiento sino más de prácticas diarias, a mí no me gusta hablar mucho de conocimiento pero yo siento que el conocimiento cada quien la enfoca donde le da la gana y puede ser que tú seas muy bueno para la literatura y de la literatura saques mucho para trabajar en ti mismo y hay otros que en distintos temas pero a fin de cuentas vamos a hablar de ejercicios más bien prácticos para tener un bienestar emocional un poco más sostenible a lo largo del tiempo y sobre todo en épocas pospandemias que son ahorita como tan que no sabemos qué va a pasar. No sabemos, la gente habla de una nueva normalidad que a mí me aterroriza pasar el resto de mi vida viviendo con un tapabocas, o sea, yo eso lo tengo como... Yo creo que me estoy metiendo en mi casa que ando saliendo con el tapabocas. Yo también. O sea, a mí no me ha pegado mucho esto de estar en casa y de trabajar en casa y nada que ver, no me ha pegado mucho para mí. Pero bueno, no pasa nada. Hasta aquí llegamos con la entrevista de Irene. Como saben, les voy a dejar acá abajo todo lo que son su página web, sus redes sociales, el cupón de descuento de 40%, que no se pueden perder y que van a tener y que van a tener tiempo de poder disfrutar porque es su próximo workshop. ¿En qué horario lo vas a hacer el próximo? El próximo muy probablemente lo voy a hacer para el horario europeo que es a las 9 de la noche de Madrid. 9 de la noche de Madrid, perfecto. Entonces, para las 9 de la noche de Madrid, que es todavía en la tarde en América, va a ser su próximo workshop comenzando el 17 de junio y no se lo pueden perder, por acá abajo los voy a dejar todos. Recuerden, suscribirse si no lo han hecho, compartir, si sienten que a alguien esto de manifestar la felicidad le va a venir bien, por favor, compartan el video y denle me gusta, si les gusta, agarren comentarios que estoy segura que Irene pues también va a estar pendiente y si algo me quiere hacer saber, pues yo se los yo se los pido también. Sí, seguro que sí, eso es mega activa, mega activa en las redes, así que todo lo que necesiten, yo dispuesta. Gracias Anita por invitarme. No, gracias a ti por aceptar, que nos costó, porque estuvimos que sí, que no, que ahorita, que después, pero bueno, aquí estuvimos en una muy buena sesión. Muchísimas gracias, chao. Gracias. Chao. 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 Chao.